Muy buenas, bienvenidos a nuestro cuestionario. Ya sabéis que todas las semanas tenemos una cita en la que charlamos con un personaje importante de la ciudad y creo que además esta semana no es que sea el personaje importante de la ciudad, sino que es el personaje de la semana. Casi ha sido todo por casualidad hacer la cita con ella, que aceptara porque cuadrara bien en agenda y que encima haya sido un bombazo en televisión esta semana. Vamos a conocer, vamos a charlar, vamos a profundizar un poco más en cómo es, en qué es lo que quiere y en todo lo que ha hecho y lo que le queda por hacer, que es lo más importante. Hoy está con nosotros Sara Almagro. Sara, bienvenida. Muchísimas gracias. Casi ha cuadrado todo para que, bueno, todo el mundo habla de ti esta semana y decían, pero ¿va al cuestionario Sara Almagro esta semana? Digo, sí, ha cuadrado todo así, porque claro, te hemos visto esta semana en Got Talent y claro, cuando uno tiene una aparición en un programa de televisión a nivel nacional, es como una revolución, supongo que estarás todavía sintiendo los efectos del programa, ¿no? Totalmente, incluso vengo de un campeonato de surf, o sea, se me ha juntado todo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo no doy abasto. De hecho, te llamamos básicamente porque acababa de ganar el fin de semana pasado en Zarau, en el campeonato del que ahora hablaremos, pero es que luego encima, claro, se ha juntado con lo de la tele y bueno, estás en un momento bueno. Esta semana es potente. Bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo conoce a Sara Almagro. De hecho, le contaba una anécdota a Sara mientras preparábamos todo para comenzar con el programa. Ya sabéis que aquí no solo pregunto yo, sino también vosotros, a través de nuestra cámara que sacamos justo el día antes del programa, la sacamos a la calle y damos la posibilidad de que alguien, el que quiera, lance una pregunta. Bueno, pues hay que decir que todo el mundo con el que nos hemos cruzado conocía a Sara Almagro, todo el mundo te conocía, todo el mundo sabía de tu circunstancia, no ha habido que explicar nada y muchos no querían ni preguntar, simplemente mandarle un mensaje. Algunos de los mensajes que vamos a ver hoy en nuestro panel no son preguntas, sino son mensajes. Te querían decir algo, ¿no? O sea, que yo creo que ha sido una circunstancia bonita que iremos viendo a lo largo del programa. Pero ya sabéis que todos los días comenzamos con una pregunta que no hago yo, sino que ha hecho el invitado de la semana anterior. También se lo contaba a Sara y me decía que era algo como muy curioso. Estuvo con nosotros Carlos Díaz de la Lastra, que es el director de la Universidad de Legos, que está especializado en asuntos de hostelería y de hotelería, y le dijimos, lanza una pregunta. Y esto, Sara, es lo que te pregunto. Bueno, pues yo no sé quién eres, pero te preguntaría, si alguien te pregunta qué motivo sería por el que no desearías nunca dejar Marbella, ¿qué le responderías? Buena pregunta, porque sé que Sara es una apasionada y una enamorada de Marbella, pero ¿por qué no te irías o por qué te gusta tanto Marbella, si lo hacemos en positivo? Pues mira, tengo un montón de motivos y ahora más, porque viajo bastante afuera y al final el clima que tenemos aquí es increíble, 365 días del año que prácticamente se puede disfrutar de la playa y yo que soy surfista y que necesito estar en el agua, es que se puede y prácticamente no hace frío, aunque bueno, alguno que otro dirá que sí, pero a mí Marbella me tiene enamorada y yo, cuando sea mayor y forme mi familia, a mí no me gustaría irme de Marbella en la medida que pueda, ¿no? Ojalá quedarme aquí y decir a mis hijos, es que yo he nacido aquí y vosotros también vais a vivir todo lo que yo he vivido aquí. Pero es que da mucha rabia por ahí cuando se comenta con la gente, pero es que se vive muy bien. Y hoy día eso es un valor magnífico. Bueno Sara, cuéntame, porque acabas de regresar de Zaraud, es el último campeonato de surf en el que has estado, que también has ganado, ¿no? Aparte de eso, tengo aquí apuntado que eres campeona del mundo, subcampeona del mundo de surf adaptado, has quedado primera ahora en Zaraud, ¿qué campeonato era? Era un campeonato internacional que se ha hecho por primera vez, porque la parte de adaptado es la parte primera, o sea, nueva, y al final es un campeonato internacional, que viene gente de Portugal, viene gente de Francia, que son gente bastante potente a nivel de surf, y el hecho de haber quedado primera, pues al final me enorgullece, también junto con mi equipo, que ha hecho una labor increíble, y estoy súper orgullosa, porque al final, vale, he quedado primera, pero aquí, bueno, el Mediterráneo, me encanta el Mediterráneo, pero hay una cosa, que es que no tenemos la asiduidad de olas como puede tener un Atlántico o un Cantábrico, y yo llevaba sin entrenar desde el 2 de octubre. O sea, desde el 2 de octubre no habías tenido oportunidad de coger buenas olas, y claro, es que en el Cantábrico es totalmente distinto, el mar es diferente, ¿no? Prácticamente todos los días hay olas, y aquí, bueno, pues, la cosa estaba difícil, y iba bastante preocupada porque digo, jolín, al final un fútbol lo puedes practicar prácticamente todos los días, un tenis, todo, prácticamente todos los deportes, pero cuando dependes de la naturaleza es lo que toca, toca improvisar y cuando, por ejemplo, hay olas, yo lo dejo todo, amigo, familia, y digo, lo siento, pero tengo que entrenar, porque al final te lo juegas todo en un campeonato, un campeonato de España, un campeonato internacional o en un mundial. Sí, porque claro, en cualquier otra disciplina, cualquier otro deporte, puedes practicarlo, puedes entrenar cuando quieras, tú no, tú no puedes entrenar, por lo menos la parte importante, que es la de coger olas, puedes hacer otro tipo de entrenamiento. Exacto, es verdad que cuando no hay olas, condiciones de olas, me toca entrenamiento físico, y bueno, poco a poco estoy aprendiendo a adaptar ese entrenamiento físico en seco, un poco más adaptado al surf, y bueno, parece que está dando fruto. La verdad que, hombre, mejor no te puede ir, la verdad, porque poco a poco, a los campeonatos que vas, el resultado siempre está siendo magnífico. El gran reto que tiene Sara es ir a los Juegos Olímpicos, ese sigue siendo tu objetivo claro, y bueno, en ello estás, no es fácil, pero hay que seguir precisamente esta progresión, hay que seguir ese camino de triunfos hasta llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿qué te falta o qué hace falta para que Sara Almagro llegue ahí? Bueno, en primer lugar, que el surf adaptado entre como deporte paralímpico, ahora mismo estamos esperando y todavía no, el surf sí es olímpico, pero claro, hasta que el surf adaptado entre, trámites burocráticos y todo ese tema. ¿Qué pasa? Que en 2023 van a salir los deportes paralímpicos, y esperemos que para 2028 entre el surf adaptado como un deporte paralímpico. Pues sería lo normal, porque si el surf es olímpico, pues también estaría muy bien. Que el surf adaptado sea paralímpico, ¿no? Claro, todo esto no es nuevo para Sara. Sara, tú has practicado surf prácticamente siempre, ¿no? Exacto, desde los cinco años que mi madre me inició al buggy, que es la tabla esa pequeñita que se ve a los niños en la orilla. La que se compra muchas veces para jugar, ¿no? Exactamente, pero mi madre nunca me permitió estar en la orilla, siempre decía adentro, y digo, mamá, pero es que esas olas, claro, yo tenía ocho años y una ola de un metro y medio es una ola muy, muy grande. Y luego una vez andando por la playa, tenía yo 13 años o así, vi a unos niños que estaban haciendo surf, y dije, mamá, yo quiero probar eso. Y mi hermano, bueno, pues culo veo culo quiero, y los dos juntos nos compramos nuestra primera tabla de surf, y empezamos así, no obtuvimos ningún tipo de clase y lo hacíamos como hobby. Y cuando a mí me ocurrió todo esto, a ver, yo dije, en el surf se necesitan las manos para remar y los pies para ponerte de pie. Digo, el surf queda descartado. Claro, en el momento en que tú tuviste el problema de salud, dijiste, se me acabó el surf. Totalmente. O sea, piensa en otra cosa porque surf, nada más. ¿Y cómo descubres tú el surf adaptado entonces? Claro, yo me había ido en redes sociales porque yo no tenía ningún tipo de redes sociales, la gente me empieza a conocer, y una persona que surfeaba la misma playa que yo, que yo no conocía, pero al final de vista... Te conoces, claro. Decía, bueno, pues yo voy a hacer que tú vuelvas al agua. Y digo, vamos a ver, me he quedado manca y coja, ¿cómo voy a surfear? Tú déjalo en mis manos, ahora ponte mejor y ya lo veremos. Y claro, primero obviamente aprendí a nadar, que eso me volvió a enseñar mi padre, y ya fue como la primera toma de contacto en una piscina, el aprender a montarme en una tabla, que es muy complicado, porque al final para agarrarte necesitas las manos, y para el impulso necesitas los tobillos. Y yo no tenía nada de eso. Era muy complicado. Y eso tardé una semana, y a los diez días me dice el entrenador de aquel momento, vamos al mar. Y digo, no, todavía no, no estoy preparada. O sea, bueno, al final sí estaba preparada y dije, venga, vamos. Y la sensación de coger una primera ola era, obviamente, totalmente distinto, pero volví al agua a sentir la velocidad y la sensación de libertad increíble. O sea que, de las cosas, no sé si fue la primera cosa que se te pasó por la cabeza cuando tomaste conciencia de tus nuevas situaciones, que no ibas a poder, es lo primero que pensaste, no voy a poder surfear más. Claro. Es lo que más dijiste. Es que no me entró ni en la cabeza, ni lo pensé, porque digo, a ver, la situación en la que es, y yo no daba más. Es decir, el deporte es verdad que no fue uno de mis principales pensamientos, yo estaba pensando en que sería una inútil el resto de mi vida, que nadie me iba a querer, que no me iban a aceptar, y el deporte estaba como súper aparcado, porque al final mis padres me habían dicho desde pequeña que no me podía dedicar a un deporte. Entonces, como que, bueno, pues ahora tampoco la cosa iba a cambiar mucho. Y cuando, en la cama del hospital, mis padres me dicen, te tienes que dedicar a un deporte. Y digo, ¿es esto verdad? Pues se está metiendo conmigo. Y dije, bueno, pues fútbol. Y claro, mi padre me miró y me dice, a ver, Sara, con cuatro prótesis jugar al fútbol está complicado. Y digo, bueno, pues triatlón, el tópico. Incluso se llegó a hacer todos los trámites. Vino Javier Mérida, que es para triatleta. Vino también el presidente de la federación a entregarme la equipación y todo. Y al final, pues, surgió el tema del surf. Y, pues, no se ha dado tan mal el surf. Y además, surf adaptado, para el que no lo sepa, yo creo que he estado viendo un poquito estos últimos campeonatos que has participado, ¿no vas con prótesis? No. ¿No está permitido, supongo, o no sería viable en el agua? Es que hay distintas categorías. Entonces, es verdad que mis prótesis de mano no son acuáticas. Entonces, me las tendría que quitar. Y luego, dependiendo de la lesión o discapacidad que tú tengas, hay distintas categorías. Porque a una persona que no ve, no la puedes poner a competir conmigo. Porque él va de pie y yo voy tumbada. A una persona, a lo mejor, que le falta una pierna, no la puedes poner en la misma categoría que a una persona que no ve. Entonces, según la discapacidad que tú tengas, pues, vas de una manera u otra. Que eso está bastante bien, porque al final estás haciendo que todos, dentro de la misma categoría, de alguna manera u otra, no se pueda decir. Es que él es diferente, entonces, ¿por qué le vas a puntuar más? Para intentar equiparar un poco las condiciones con las que cada uno compite. Entonces, eso me parece bastante bien. Se suele decir que los deportistas estáis hechos de otra pasta y parece que sí. Aunque no eras deportista profesional, sí que tenías por dentro, yo creo, esa alma de deportista. Yo creo que te ha ayudado en todo el proceso. Totalmente. Esa afán de superación lo reconozco mucho. Bueno, hablando alguna vez también con Jai y Mérida, la forma en la que un deportista se recupera de una lesión o se recupera de cualquier otro bache en la vida, yo creo que es distinto a como lo hacemos el resto del mundo. Yo creo que es porque al final el deporte, quieras que no, te transmite una serie de valores, ¿no? La constancia, el sacrificio, el esfuerzo. Y eso a la hora de sobrellevar una situación, creo que lo aplicas también. Y es verdad lo que tú dices, que la gran mayoría de deportistas que han sido antes, ya sean a nivel más amateur o más profesional, cuando le ha sucedido algo, son los que mejor han llevado a la situación. Y obviamente los jóvenes, algo más que la gente un poco más mayor. Hay que hacer deporte. El que sea, el que cada uno le guste, con el que cada uno conecte, pero si tenemos deporte en nuestra vida, una pequeña disciplina, lo que sea y cuantas veces haga falta, yo creo que seremos más felices seguro. Y nos irá todo mucho mejor en la vida. Al final es que yo creo que, por lo menos a mí, me ayuda a canalizar la energía, me ayuda a renovarla y a quitar toda esa mala vibra y concentrarme en lo que tengo ahora. Y eso creo que es fundamental. Por eso estás haciendo muy bien, Sara. Estoy convencido que si el surf adaptado llega a ser deporte paralímpico, ahí estará Sara Almagro. Sí o sí, ¿os imagináis? Tenemos una deportista de Marbella. Sería una pasada. Sería una pasada. Vamos a poner toda la energía en que sí. Bueno, ya sabéis que tenemos preguntas de ciudadanos, que hemos salido a la calle con nuestra cámara, nuestro micrófono y quieren saber cosas de Sara, que despierta, ya sabéis, siempre, aparte de mucho cariño, despierta también mucha admiración. Así que vamos a ir en orden, que tenemos un poquito de todo y como tienen que entrar en la hora entera los seis, pues empezamos por la primera, por ejemplo. Sara, ¿cuáles serían tus motivaciones por las que tienes ahí tanta fuerza dentro? ¿Por qué tienes tanta fuerza dentro, Sara? ¿Por qué tengo tanta fuerza dentro? Bueno, pues a mí me sucede esto con 18 años y yo ahora tengo 22. Y es verdad que al principio, pues tú dices, tengo 18 años, me han quitado parte de mi cuerpo para siempre y tuve mi momento de bajón, es normal, es lógico, pero luego te das cuenta que dices, es que tengo toda la vida por delante. Con 18 años no te puedes quedar en tu casa, no te puedes quedar sentado en un sofá diciendo, se ha acabado la vida. Y hubo una frase que me dijo mi madre, que yo siempre la repito muchísimo, y era, ¿era Stephen Hawking un inútil? Es verdad. Entonces, claro, yo creo que ese fue el punto de inflexión en decir, si él ha conseguido hacer todo lo que consiguió, ¿por qué yo, que tengo algo más de movilidad que él, no voy a poder conseguir lo que me proponga? Y yo creo que de ahí viene un poco toda esta motivación, toda esta positividad, podríamos decir. O sea, que la motivación es la vida, ¿no? El sentirte llena de vida. Y oye, tengo esta vida, tengo que aprovecharla, ¿no? Con las circunstancias y las herramientas que vamos teniendo cada uno en las diferentes etapas, es decir, porque nadie está a lo largo de toda la vida con las mismas condiciones ni circunstancias físicas y mentales, ¿no? Y hay que ir adaptándonos, pues también un poco a lo que nos va llegando. ¿Cómo recuerdas ese proceso, Sara, el de 2018? Yo supongo que, viéndolo ahora con perspectiva, en el momento en el que caes enferma, dictamina una enfermedad que luego va empeorando, porque claro, al principio no serías 100% consciente de lo que podía pasar, o por lo menos intuyo yo que uno no es consciente de la gravedad de las circunstancias. ¿Pues sabes la frase que dice, de un día para otro tu vida puede cambiar? ¿Fue así? Es que literalmente fue así. Yo había salido de fiesta con mis amigos, había estado trabajando por la mañana, haciendo ejercicio por la tarde, y claro, esa semana había sido muy ajetreada, y digo, pues será el cansancio de toda esa semana ajetreada, ¿no? Verano de los 18, empiezo a encontrarme muy mal, me diagnostican una gastroenteritis, me mandan para casa, vamos al hospital porque la cosa ya se le iba a mi madre de las manos, me vuelven a diagnosticar una gastroenteritis, y yo ya no me acuerdo de nada más, simplemente despertar en la UCI. Y me dicen, no, porque has estado 10 días en coma. Y digo, ¿cómo? Sí, sí, y de que has tenido una infección bacteriana debido a una meningitis. Y digo, ¿meningitis? ¿Qué es eso? O sea, que fue tan rápido porque tú, el día 1, prácticamente de tu enfermedad, entraste en coma y no despertaste hasta el día 10, y de todo ese proceso no te enteraste nada. No. Por cierto, ¿en coma uno se entera de algo? ¿Te llega algo? ¿Tienes algún recuerdo de los días? Yo sí tengo un montón de recuerdos, incluso puedo decir que, en mi caso, posiblemente la sedación no estaba tan profundamente, y cuando mis padres venían a la habitación a hablarme, mis pulsaciones subían. Incluso hubo un momento dado que mi madre, que es de las buenas ideas, me abrió los ojos y dice que yo le seguía con la mirada. Que no sé si sucede a todo el mundo, por eso yo desde aquí animo a que cualquier persona que tenga un familiar, un amigo, un conocido, en coma, que les hablen. Que demás nunca va a estar. Sí, sí, que algo queda. Sí, sí, sí. Y muchos, como dice Sara... Y yo retuve una cosa que mi madre me prometió, que me dice, bueno, Sara, cuando salgas de todo esto, vamos a hacer una fiesta muy grande. Y cuando yo salí del coma le dije, mamá, ¿la fiesta cuándo la vamos a hacer? ¡Ostras! Y claro, se quedó a cuadro como diciendo, ¿qué momento le he dicho yo esto? O sea que tienes esos recuerdos pero no sabes cómo los tienes. Exacto. Curioso, curioso, curioso. Me decías, te despiertas de ese coma y los médicos te cuentan un poco lo que ha ocurrido. Fueron mis padres. ¿Tus padres? Me he escuchado con ellos pero mis padres decidieron contármelo al final. Bueno, la humanidad que te la pueden contar tus padres, el tacto, no es lo mismo que un médico, que no estoy juzgando para nada la profesionalidad, pero bueno, posiblemente también sea un poco más la labor de un padre hacia un hijo. ¿Qué te cuentan tus padres de esos diez días? ¿Qué te han contado? Porque claro, tú estabas en coma, no te enterabas de nada, pero yo supongo que para ellos, para tu hermano, para esa familia que de repente también despierta, son días supongo muy complicados. Pues sí, una de las frases que les dijo el médico fue, no iros muy lejos porque en cualquier momento os tendréis que despedir de ello. Tuve entre siete u ocho paradas cardíacas, claro, la cosa estaba muy mal y parece que lo cuento así muy fácil, pero es que estaba súper, súper, súper chunga, nadie daba un duro por mí. Y no sé si es el hecho de querer seguir viviendo junto con la profesionalidad de los médicos de aquel momento de estar conmigo al 100% y también tengo que decir que yo antes de toda esta situación hacía crossfit, entonces estaba físicamente bastante fuerte y eso permitió que pudieran hacerme alguna que otra maniobra que era o salía muy, muy bien o salía muy mal. Ahí el deporte también ayudó, tu organismo a pesar de enfermar estaba fuerte y eso, pues ayuda siempre mucho en situaciones que a lo mejor de la vida a la muerte hay nada. Un hilo y ese hilo, pues muchas veces es precisamente eso. Vamos a escuchar alguna pregunta más de nuestros ciudadanos, de los amigos que hemos encontrado por la calle. Vamos con la número dos. ¿Cómo han superado un bache tan duro? Porque al final es un bache psicológico bastante grave y a día de hoy cuesta muchas veces. Entonces, ¿cómo lo has hecho? Sí. Claro, esto te lo preguntarán millones de veces porque todos tenemos en nuestra vida problemas, o creemos que son problemas hasta que hablamos con alguien que ha tenido un problema más grande. Pero es verdad que eso te lo preguntarán a diario. ¿Cómo lo has superado? Claro, responder a esto es, yo supongo que difícil. Es que no tengo la clave de decirte, así se superan las cosas. No existe una clave. Al final es mucho esfuerzo, mucho sacrificio y yo tengo que decir que gran parte de todo este mérito de que yo hoy esté aquí es a mis padres y a mi hermano. Al final la parte psicológica se la han llevado ellos. Yo no he recibido ningún trato psicológico porque ellos saben lo que es una amputación, saben lo que es convivir el miedo que hemos tenido y esa parte es gracias a mis padres. O sea, han hecho un trabajo conmigo espectacular, increíble. Y yo les estoy eternamente agradecida porque yo sé que sin ellos esto no hubiera sido posible. Es imposible. O sea, no has llegado a tener tratamiento psicológico, ayuda de terapia. Han sido tus padres los que te han ayudado en todo este proceso porque al final es un proceso y nada sencillo. A ver, es verdad que alguno que otro lo ha intentado, pero yo llegué a un momento que a lo mejor en el hospital me hacía la dormida porque no me gustaba esa persona. Hubo una vez que le dije que se fuera de mi cuarto. O sea que, porque digo, vale, ellos al final, no estoy jugando tampoco su profesionalidad, se basan en un libro. ¿Qué van a saber ellos de una amputación si no han vivido de cerca o no tienen un familiar o un amigo? Entonces, claro, mis padres eran como que yo sentía que los únicos que me iban a poder transmitir eso que yo necesitaba. Y también tengo que decir que el hablar con otra gente amputada me ha ayudado muchísimo porque digo, todo lo que estoy diciendo ellos me lo están corroborando y verdaderamente es lo que yo he sentido. Ni más ni menos, verdaderamente, exactamente. Sara, ¿y ellos? ¿Has necesitado ayuda? ¿Tus padres han necesitado algún apoyo también? Porque, claro, ellos te apoyaban a ti y a ellos, ¿quién les apoyaba? Sus amigos y familiares. Que al final, por parte de mi padre, han sido amigos que se han convertido prácticamente en sus hermanos y mi madre sí es verdad que ha tenido sus hermanas y una de sus amigas. O sea que, gracias también a los amigos y a la familia, hemos conseguido sobrellevar esta situación. En verdad que sois una familia increíble, Sara. Y nosotros, yo creo que es la primera vez que me siento con Sara a hacer una entrevista. Sí que hemos hecho entrevistas por Zoom, he hecho varias cosas, pero con tus padres muchas veces en muchos programas, en todo este proceso, y la verdad que les íbamos viendo que venían y unas veces venían arriba, otras veces venían abajo, en función de cómo iba todo el proceso, como es lógico. Y sois una familia increíble porque no solo te han ayudado a ti, también hay que decir que el tesón especialmente de tu padre, pero bueno, sobre todo de toda la familia, habéis conseguido cambios legislativos en la Junta de Andalucía, con el catálogo protésico, habéis conseguido una serie de mejoras, no solo para ti, sino para el resto de personas que puedan tener una circunstancia como la tuya en el futuro. Así es. Al final, bueno, todo esto surge, devolver a la sociedad surge porque nosotros, bueno, pues se ponen a investigar el tema de las prótesis, que estaban desfasadas en cuanto a tecnología en esa época, en 2018, y dan con las que, bueno, hoy no tengo porque están en la ITV, pero cuestan una barbaridad. Y nosotros como familia, como personas humildes, pues no las podíamos sobrellevar y pedimos ayuda a la sociedad. Claro, nos sentíamos en deuda porque gracias a ellos yo hoy prácticamente soy independiente y normal. Voy a la universidad, pillo mis apuntes, no necesito ayuda para ir al servicio, para una serie de cosas que antes sí necesitaba. Entonces, claro, no nos podíamos quedar de brazos cruzados cuando gente en el paro estaba aportando, los niños pequeños estaban abriendo sus huchas, gente que para su cumpleaños pedían dinero para dármelo, no nos podíamos quedar de brazos cruzados, no era bonito. Y entonces, una de las cosas que emprendió mi padre, que para mí ya llegaba un poco tarde, era la actualización del calendario vacunal para que se incluyera la vacuna de la meningitis y luego siguió luchando, sobre todo él, para la mejora del catálogo ortoprotésico, pues tanto a nivel nacional como a nivel de Junta de Andalucía. ¿Y lo consiguió? Y lo ha conseguido. Que parecía un poco increíble, muchas veces en programas hablábamos de eso y parecía que era una batalla, bueno, imaginaos, una familia, una persona, con apoyos que luego, lógicamente, pues iba teniendo poco a poco, pero al final es una persona contra las instituciones, ¿no? Pidiendo a las instituciones que gasten más dinero en una circunstancia, pues que a lo mejor a las instituciones, en un momento dado, no les parecería prioritario, ¿no? Y se consiguió, y el tesón, y bueno, pues mucho esfuerzo se ha conseguido. Y hoy día, la realidad en este 2022 es muy diferente si te hubiera ocurrido la circunstancia que cuando te ocurrió en 2018, ¿no? Sí, porque yo ahora mismo, pues tengo unos pies de fibra de carbono y prácticamente creo que no se me nota que tengo prótesis. Sin embargo, con la prótesis que daba la seguridad social de madera, eso en la zona lumbar, imagínate. O sea, yo los probé y dije que no se puede andar con esto, es imposible. Pero nosotros no buscábamos el decir, queremos lo mejor, lo mejor que haya en el mercado, porque al final posiblemente lo mejor no sea lo más normal, o sea, a la hora de la normalización. Queríamos que me devolviese la vida. Unos pies con los que yo pudiera andar perfectamente no tuviera ningún tipo de problema. No necesitaba, a lo mejor, por mis amputaciones que son debajo de la rodilla, no necesitaba un pie electrónico para subir rampas. Simplemente, pues, una fibra de carbono que te aprovecha la energía y haces un paso correctamente. Y hay gente que cuando me ha visto en pantalón largo y no me conocía de antes, y yo a lo mejor me he sentado y me dice, ah, que llevas prótesis. Sí, sí, y dice, jolín, pues tienes un paso que no se nota. Es verdad, que caminas muy bien, caminas muy, muy bien con las prótesis. Muchas gracias. Entonces también es mucho esfuerzo, ¿no? Exactamente. Te hemos visto también, porque en las redes sociales has documentado bien todo el proceso, no es fácil, ¿no? Manejar unas prótesis de pie o manejar las prótesis de las manos, pues ha sido un entrenamiento casi marcial, ¿no? Para que, por eso, como tú dices, pueda tener un día a día perfectamente normal. Pues mira, con las prótesis de pie tengo una anécdota, porque mi padre es como que quería que yo volviera a andar correctamente, como hacía antes, ¿no? Y él me ponía detrás del sofá, me dice, anda. Y dice, Sara, ¿se te nota que estás levantando demasiado el hombro? Otra vez, vuelta. Sara, ¿ahora se te nota no sé qué? ¿Ahora se te nota no sé cuánto? Y claro, cuando yo conseguí por primera vez que no se notara, era como un logro. Y por eso a día de hoy tengo un andar tan natural. Y el tema de las manos, pues obviamente al principio es bastante complicado. Primero porque... Es más difícil, ¿no? Claro, no tengo tanta sensibilidad. Esa es parte electrónica. Y luego el peso que supone, porque es un kilo y medio en cada mano. Es una barbaridad. Y el acostumbrarte a los nuevos movimientos, que yo muevo la mano igual que tú lo haces, porque los impulsos nerviosos siguen ahí. Si tu sensación es la misma, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, al principio te acostumbras. Y se te abre la mano porque has hecho un impulso sin querer. Y a día de hoy, pues cojo hasta una patata frita. Bueno, te hemos visto haciendo un avión de papel en Got Talent, que, bueno, pues parece una cosa sencilla, pero requiere de una precisión que no es nada sencillo. Por lo cual, es solo mostrar un poco un ejemplo de hasta dónde has llegado. Vamos con la tercera pregunta, con esta ciudadana que quise hacerte también una cuestión. A ver. ¿De dónde saca tanta fuerza para levantarse día a día y decir, me voy a seguir superando? Esa sería mi gran pregunta, la verdad. Porque todo el mundo pasamos cosas complicadas, pero no tan complicadas como ha pasado ella. Y la verdad que, para mí, es de admirar, vaya. La fuerza, ¿no? Al final, yo creo que es lo que más admiramos, ¿no? Lógicamente que sea campeona, subcampeona del mundo de surf, es una cosa brutal. Pero, claro, muchas veces, solo el impulso, las ganas de seguir adelante, ya suponen algo de admiración, ¿no? Y yo creo que todo eso que tienes, pues como nos decías, tiene mucho que ver con tu familia, con tu entorno. No sé si eres o no creyente, ¿te consideras, no sé si religiosa o algún tipo de fe en algo más allá que te ayuda en este tiempo? Yo lo que creo es en mi familia, en el cariño, en el amor, en el apoyo que me han dado también mis amigos. En eso es lo que me baso y gracias a eso he conseguido la fuerza para sobrellevar todo esto. Bueno, y el cariño de toda Marbella. Vamos ahora a hablar a la vuelta. Y de mis seguidores, o sea... Exacto. Es increíble. Porque hoy día, sí, tu entorno es el que está y el que te ve de verdad y eso. Pero luego hay otra realidad que también ayuda en muchos momentos y que, oye, pues supone también un empujoncito. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida y le preguntamos sobre esto a Sara. Nos mováis, ¿eh? Seguimos en el cuestionario charlando hoy con Sara Almagor hablando un poco de todo. De su faceta deportiva, de todas esas inquietudes que la gente en la calle tiene y que le transmite a través de preguntas. Y precisamente nos hemos quedado hablando del apoyo y el cariño de la familia, de los amigos, pero también de lo digital. Porque hoy día, ya sabéis, a través de redes sociales, bueno, pues uno o puede pasarlo fatal porque te ataquen los trolls y porque te digan de todo. O puedes tener un gran apoyo porque, bueno, pues muchísima gente que se siente identificada, que tiene empatía con lo que te está ocurriendo. Y bueno, pues me decía Sara que ciento y pico mil seguidores en Instagram, más de 700 mil en TikTok, es una comunidad digital ya importante. Es brutal. Y encima, yo lo digo siempre y a mí no me gustan las redes sociales porque siempre he visto que es un mundo un poco natural y a mí me gusta la naturalidad. Entonces, claro, el meterme al final en las redes sociales surge por todo el tema de la necesidad de prótesis, de llegar a más gente. Y al final mi objetivo, mi meta con las redes sociales es transmitir que se puede salir de todo. Yo siempre digo que lo mío no es más que lo tuyo ni menos que lo tuyo, simplemente es lo que me ha tocado vivir a mí. Es algo totalmente distinto. Entonces, yo con las redes sociales intento también el demostrar la normalidad, el dar visibilidad, el hacer una serie de cosas que creo que a lo mejor otros perfiles no se dedican. Entonces, creo que he encontrado como un nicho de mercado que es para mí. Sí, sí. Oye, cuando empiezas a darte cuenta en 2018 que también a través de redes sociales que se empezaba a crear un movimiento que podemos equiparar parecido al de Pablo Raez. Yo creo que son los dos casos que hemos tenido, por lo menos en la provincia de Málaga, que han movido a mucha gente, que hemos empatizado con la circunstancia médica que estaba padeciendo alguien y la gente se ha volcado, se ha volcado la gente de Marbella, porque se ha volcado prácticamente en toda la provincia, en todo el país. Cuando empiezas a ser consciente de todo eso, ¿cómo lo vives? Porque tú eras, digo eras porque ahora ya no eres tanto, pero es que eras muy tímida. Yo soy tímida. Tú eres tímida. Ahora ya, pues lógicamente, mucho más hecha a todo esto de una entrevista. Pero claro, tú eras una chica tímida y de repente te ves en el foco y en una circunstancia que no te apetece que te mire nadie. Claro, que estás en una enfermedad, estás en un proceso y te ves en el foco, ¿no? A ver, yo tengo que decir que a los pocos días de crearme las redes sociales tenía 5.000 seguidores, pero yo pasaba de las redes sociales, que no me gustan. Entonces, bueno, como que me daba igual. Y entonces llegaban mis padres porque ya estaban empezando a tener determinadas entrevistas, estaban saliendo en la tele y la gente, obviamente, pues cuando paseaban por la calle, hablaban con ellos. ¡Buah, Sara, la que se está liando! Y digo, ¿qué se está liando? Seguro que están exagerando, como buenos andaluces, están exagerando. Y yo cuando salí el 1 de diciembre, fue el Puente de la Inmaculada, que se hizo un evento de los bomberos en la Cañada, de la RCP, que, bueno, se vendieron pulseras y la gente, desde la parte de la planta de arriba, ¡Ah, Sara, yo te sigo! Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Si yo, yo es que no te conozco. Es que, claro, al principio como que me sentía mal porque digo, no conozco a quien me está saludando, cuando yo antes siempre conocía a la gente que me saludaba. Y fue un momento que me tuve que acoplar a decir, ¡Jolín, qué pasada! Al final, el mostrar la normalidad está ayudando a gente. Y a día de hoy recibo miles de mensajes de la gente que me da las gracias, porque a lo mejor están pasando por una depresión y gracias a mí han conseguido ver el por qué estaban depresivos o por qué estaban con ansiedad. O incluso la persona que se ha levantado con el pie izquierdo y yo, a lo mejor, justo dado la casualidad, que ese día he subido un vídeo haciendo el tonto y les he hecho el día. Entonces, al final, que aunque no me gusten las redes sociales, estoy consiguiendo el fin, que es poder ayudar también indirectamente a los demás. Y las llevas a tu terreno, ¿no? A como tú eres y no hay postureo en tus redes sociales. No hay mucha naturalidad, que yo creo que eso también la gente lo valora. O sea, da un poco de vértigo, de miedo ver el poder que te llegan a dar las redes sociales. Es decir, claro, la gente te escribe con un problema, con una circunstancia y casi te piden hasta consejo, ¿no? Yo me pongo en la situación, me daría un poco de a ver qué digo o qué le recomiendo o qué comento, porque es una situación delicada. Es súper difícil, porque al final, jolín, ¿quién soy yo para dar un consejo a una persona? No soy nadie. Y me cuesta muchísimo, entonces intento ser lo más objetiva y lo más correcta y decirlo de una manera para que no se sientan que lo suyo no es nada. Entonces intento ayudarles de cualquier manera e incentivarles a que sigan luchando si están pasando por una enfermedad o si tienen un familiar que acaba de fallecer o están pasando por un mal momento. Y esa parte es como que a mí también me está ayudando. Yo supongo que cuando te dicen que les has ayudado al cabo de los días o los meses te pueden escribir, oye, me ayudaste y superé esto o estoy viéndolo de otra manera, ahí te tiene que dar un orgullo, una satisfacción, ¿no? Es una sensación bonita. Brutal. Es brutal. Es algo que no se puede describir. Porque tú dices, le dedicas a lo mejor a esa persona 5 minutos, 10 minutos y al cabo del tiempo te escribe dándote las gracias porque viendo tus vídeos y siguiendo tu vida ha podido superar la suya. ¿Qué más? Se me ponen los vellos de punta. O sea, es brutal. Vamos a seguir escuchando a algunos de los ciudadanos. Vamos con el, creo, número 4. ¿Cuáles pueden seguir siendo sus metas, a qué más puede llegar? Aunque esa chica mismo es que ya ha llegado muy lejos para mí. Además la vi anoche y genial. O sea, que pues seguirá en esa línea, ¿no? Haciendo deporte, haciendo ese tipo de, no sé, seguir sus estudios, todas esas cositas. Y ya está. Ya hemos hablado de las metas deportivas, que tenemos ahí puestos los Juegos Olímpicos como gran reto. Pero algo más inmediato, el siguiente campeonato que tengas de surf. Pues mira, ahora mismo estoy pendiente que la selección de surf adaptado me convoque para el mundial que será del 4 al 11 de diciembre. ¿Del 4 al 11 de diciembre? Sí. Y podrías conseguir el campeonato, porque si tienes el subcampeonato ya... Obviamente yo he mejorado, mis rivales también. Entonces, bueno, yo voy, como digo siempre, a por el oro, porque una competición se va a ganar, no a disfrutar, y me encantaría poder traerme el oro a Marbella. Bueno, pues eso está hecho seguro con la racha que lleva Sara. Que haya muchas olas hasta entonces para que puedas ensayar. Estaría muy bien. Que bueno, parece que llover no va a llover, o sea que por lo menos... Pero bueno, yo me meto lloviendo. Si llueve da igual, ¿no? Sí, sí, sí. Importante que haya olas. Exacto. Que haya un buen temporal, ¿no? Lo que no nos gusta al resto a ti te va de maravilla. Exacto. Pues, oh, un temporal. Y Sara dice, por fin, temporal. Ahí me veréis en la playa. Bueno, no sé si hemos hablado un poquito de redes sociales, de todo esto. Yo creo que también es importante que hablemos un poco de la parte estética. Claro, chica, 18 años, de repente físicamente cambias absolutamente. Lo he enlazado con las redes sociales un poco por esa especie de tiranía que hay en las redes sociales y la cantidad de mensajes negativos que muchas veces tiene que escuchar una persona que es gorda, que salta más de la normal o más baja de lo normal o que tiene... Bueno, ya sabes, las diferencias que tenemos todos. Muchas veces con eso las redes sociales se acerciaban mucho. No sé si a ti esa parte física tuya que cambió al encontrarte sin extremidades te costó asumirlo. Obviamente al principio sí, pero me duró muy poco porque yo no me podía tirar todo el rato en la habitación. Entonces me daba paseo por el hospital y yo iba vendada como una movia con mis muñones. Y mis muñones, pues, estaban expuestos. Y es verdad que tengo que decir que hay una parte que cuando yo tenía que ir a diálisis, a quirófano, a las distintas pruebas, los celadores, que son los que te transportan en camilla, venían y me dicen «Oye, Sara, en el pasillo hace frío, tápate». Yo decía «Vale, me tapaba». Pero en el pasillo no hacía frío. En el pasillo hay mucha gente curiosa que mira. Y entonces yo lo que hacía era, sacaba los muñones. Porque digo, al final tengo que aceptarme tal y como soy. Me tengo que acostumbrar, ¿no? Porque me van a mirar. Exacto. Y todos miramos el que diga que no miente. Ya sea porque te parece atractivo, porque tenga un determinado físico o por lo que sea. Y digo, el que quiera mirar, que mire. Van a mirarme cuando salga del hospital, cuando esté surfeando o cuando sea. Entonces, cuanto antes yo asuma que esté en mi cuerpo, mejor lo voy a llevar. Y desde el momento del hospital yo me mostraba tal y como era. Y en redes sociales yo no utilizo ni filtro. No me gustan. Te escriben chicas hablando de esto, del aceptar su cuerpo. Sí. ¿Y cómo haces para aceptarte? ¿Es algo que preocupa a las chicas? Mucho. A las chicas y a los chicos. A los chicos también. Sí. Porque al final es que hoy día, si no eres el prototipo de chica o eres el prototipo de chico, es verdad que te funan. O sea, a tope. Cosa que no entiendo, porque vamos con el tema de más inclusión, más adaptación, más no sé qué. Y luego, ¡pumba! Te has encontrado tú también con trolls que... Sí, claro. Yo también tengo haters. Pero al final es como digo, bueno, eso significa que no a todo el mundo le gusto. Y me parece bien. O sea, yo no pretendo gustarle a todo el mundo. Es imposible. Entonces, bueno, pues tener hate de vez en cuando da vidilla. Da vidilla. Para eso que sea muy aburrido, ¿no? Todo el mundo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena eres, Sara! Sí. Pero yo te digo una cosa. Y perdona que te corte. Sí, sí, no. Sé que esa gente lo hace a través de la pantalla. Si un día me lo encuentro cara a cara, no son capaces de hacerlo. Ya. Y esa es la pena que a mí me da de las redes sociales. Que somos muy capaces de decir las cosas por detrás de una pantalla, pero a la cara no. Y, Sara, el daño que se le hace a muchos jóvenes, ¿no? A chicos y chicas. Tú eres fuerte. Tú, bueno, pues a día de hoy eres capaz de asumir que te insulten, que se metan contigo. Pero es que en muchos casos eso genera luego una serie de problemas porque no todo el mundo es capaz de encajar bien los golpes. Y insultos gratuitos o ataques totalmente gratuitos por una condición física hacen mucho daño, ¿no? Tengo que decir que es verdad que a mí de pequeña se metían conmigo porque yo era una chica muy deportista y que le gustaba jugar al fútbol. Y conmigo se han metido a tope, me han apodado, de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso creó un poco de callo. Es verdad que el tema de las redes sociales es totalmente distinto a cuando eres un niño porque en las redes sociales hay gente un poco más mayor. Y el insulto va de otra manera. Y sobre todo cuando tienes un cuerpo totalmente distinto a lo que es común. Y entonces yo cojo ese comentario y de alguna manera como que le digo, vale, no pasa nada, tú tendrás ese comentario de mí, pero estoy segura que no eres capaz de decirme la cara. Y yo, a mí me da igual lo que opines porque primero no te he preguntado. Y segundo, tengo la suficiente confianza en mí para decir que me resbale todo ese comentario. Pero a lo mejor tu comentario a otra persona la estás hundiendo. Y tanto que se habla de salud mental y que tenemos que velar por ella, que me parece súper importante, pero luego somos los primeros en criticar a alguien porque tenga un determinado cuerpo. Entonces, al final como que veo un poco de hipocresía en todo esto, ¿no? Y a mí eso me molesta. Y entonces yo trato también de llevar un poco a esa gente a decirle, recapacita un poco y piensa antes lo que vas a decir. Y si no tienes nada bueno que decir, cállate. ¿Qué le dirías a un adolescente que no acepta su cuerpo? Es decir, que se siente mal porque no llega a esos cánones que tiene a lo mejor su cantante favorito, su actriz preferida. Todos estos referentes que tenemos todos normalmente, más en la adolescencia. Y bueno, pues hay gente que no asume el cuerpo que tiene y quiere llegar a tener el otro. Y eso frustra mucho. ¿Qué le podrías decir? ¿Cómo has trabajado tú lo de aceptarte? Pues yo les diría que hay gente que tiene un cuerpo esbelto, un cuerpo muscloso, unos son altos, bajos, con sobrepeso, con bajo peso. Y yo no tengo manos ni pies. ¿Y? Sí, sí. Al final... Cada cuerpo es distinto. Entonces no te puedes comparar con los demás. Porque para unas cosas no nos gusta compararnos, pero para otras sí. No hay que compararse con los demás. Entonces, cada uno es único. Eso es lo importante y al final el físico, el físico, en concreto el físico, es que siempre pasa. Es decir, una vez pasa la mejor, otra vez la peor, depende de las referencias y los momentos de la vida. Es decir, que es una cosa tan efímera y yo creo tan poco importante. Es verdad que es a primer golpe impactante, para bien y para mal, ¿no? El físico, pero más allá de eso, del primer impacto, no tiene mucha más importancia, no debería tener mucha más importancia en nuestra vida. Es que incluso hay veces que pienso que determinados complejos que se tienen es porque nosotros no los teníamos, pero porque la persona que creemos referente, ídolo, lo tiene, digo, ah, pues yo también tengo la misma nariz que ella, entonces yo también tengo que tener ese complejo, entonces, ¿sabes? Creo que un poco viene por ahí. Que no, que eso está muy mal, que confíes en ti y tengas seguridad y autoestima de decir, esto es lo que soy y el que no le guste, que no mire. Vamos a continuar con el quinto, el quinto ciudadano, a ver qué quiere preguntarle a Sara. ¿Qué va a necesitar más para intentar valorar lo que ha conseguido o qué creéis que puede hacer, llegar a ser más? Yo creo que es imposible, ¿no? Ya va más. ¿Qué necesitas más, Sara? No entiendo muy bien la pregunta, pero te hemos ayudado mucho y si has pedido, y la familia, ¿no? Ha pedido mucha ayuda para el tema de las prótesis y demás. No sé ahora mismo en qué punto de ayuda estás, sigues necesitando ayuda, tienes la ayuda suficiente. No sé si ahora la ayuda habría que transformarla en patrocinios deportivos, que también eso es algo importante muchas veces en los deportistas. ¿En qué momento estás? Pues mira, a nivel de tema de prótesis, está cubierto por la Seguridad Social Andaluza, entonces, por ahí está perfecto. A nivel personal, yo, que la gente cuando yo hago las charlas que estoy empezando a dar, se vaya pensando a casa, para mí es más que pagado. Y si, como dices, a nivel deportivo, es verdad que el surf es un deporte muy caro, y si a esto le añadimos adaptado, aún más. Claro, porque tú llevas un equipo importante que, bueno, pues el surfista adaptado, lleva un equipo que es el que le ayuda, ¿no? Leía estos días que necesitas a alguien para que te lleve hasta la ola, para que te recoja en la orilla, es decir, que hay una serie de compañeros de equipo que contigo compiten también, claro. Exacto, sí. Y, claro, ahora mismo el surf adaptado es un deporte que está en auge. Se ha creado un circuito nacional, y yo, este año, por falta de patrocinadores, no he podido ir a muchos campeonatos, por decirte que solo he tenido presupuesto para ir a tres. Entonces, claro, me gustaría poder seguir yendo a los campeonatos, porque eso al final es una preparación tanto para el campeonato de España como para el mundial. Y el hecho de ir a distintos puntos de España a poder surfear, también me hace que mejore como surfista, porque sí, tenemos el Mediterráneo, los surfistas del Mediterráneo tenemos unas características que nos diferencian muchísimo del resto de surfistas, pero el surfear en diferentes puntos te hace mejorar. Igual que cuando tú investigas una información, no la investigas solo en una fuente, hay que investigar en toda la fuente, pues esto es igual. Así que, bueno, pues los empresarios de Marbella que se pongan las pilas. Tenemos una futura deportista olímpica aquí en Ciernes, todo va gestándose, ahora mismo su campeona del mundo de surf adaptado. ¿Quién sabe si el próximo día que hablemos con Sara, que ya será en diciembre, cuando vuelva del mundial, hablemos con una campeona? Estaría muy bien eso. Hombre, eso sería lo suyo. Me encantaría. Yo creo que va a ser, seguro. Y si llevaba eso, el nombre aquí de la empresa, oye, pues, ¿verdad? Totalmente. Pues que echen una mano a nuestros deportistas, que no hay mejor dinero que invertido en el deporte, en la cultura, en los patrocinios. Es algo importante para las empresas, así que es una pena que una deportista, y no es el único caso de Sara, hay muchos deportistas que no pueden participar en todos los campeonatos, en todas las competiciones, para las que están preparados, porque no tienen disponibilidad económica, porque lógicamente un fin de semana, tres viajes, un equipo, eso vale un dinero, y, bueno, pues, normalmente la economía de una familia no es posible, es una cosa realmente inviable, ¿no? Así que, bueno, que se pongan las pilas los empresarios, que Sara tiene ganas y va a conseguir muchos logros. Bueno, en todo esto, Sara, estás en la universidad, nos lo has mencionado, estás estudiando ya cuarto de derecho. Cuarto de derecho. A ver, técnicamente estoy en cuarto, con asignaturas pendientes un poco de todos los cursos. Obviamente, no tengo todo el tiempo disponible para poder dedicarme a todas las asignaturas, por lo que algunas veces me toca dejar aparcada alguna que otra, pero tengo que decir que a todas las que me he presentado, todas están aprobadas. ¡Qué bien! Y, bueno, yo me metí en derecho básicamente porque quería ser inspectora de Hacienda. ¿Quería ser inspectora de Hacienda? Bonita vocación, bonita vocación. Pues es la primera vez que me encuentro con alguien que quiere ser mi vocación de ser inspectora de Hacienda. ¿De dónde te viene eso? Porque me encanta la economía, me flipa. Y es verdad que todas las optativas que estoy cogiendo de derecho, pues, tienen que ver con economía. Y, obviamente, ahora mismo, con todo lo que me ha sucedido, el tirarme 12 horas estudiando para una oposición, con todos los proyectos que tengo en mente y que me están llegando, ahora mismo no entran mis planes. Pero no sé a qué me voy a dedicar en un futuro. De momento, acabar la carrera... Acabar la carrera, que es importante. Quiero acabarla, porque también te gusta estudiar y te apetece tenerlo, pero es verdad que estás en un momento, pues, un poco convulso, porque, claro, estás disparada hacia arriba en muchos ámbitos, ¿no? Porque es verdad que en lo deportivo, ya lo hemos comentado, te va muy bien, pero también con todo esto de las charlas, las conferencias, esta parte motivacional también te está funcionando muy bien. Sí, es verdad que voy poco a poco, porque no voy a basto, pero tan solo ahora, en noviembre, tengo cuatro charlas. ¡Wow! Una en Madrid, otra en la provincia de Málaga. Y también estoy empezando a dar charlas en los colegios e institutos que aportaron su granito de arena y, bueno, pues, de algún modo, darles las gracias personalmente. Bueno, y para esa sala tímida, ponerte delante de un foro, un montón de gente a hablar de ti, de tus cosas, ¿eso cómo se lleva? Pues, si a mí hace cinco años me dices, no, tú vas a estar dando charlas, y me río en tu cara. ¡Qué acción! Porque yo lo pasaba súper mal, o sea, me temblaba la voz, me sudaba las manos, obviamente, pues, ahora no me van a sudar, pero lo pasaba muy mal. ¿Qué pasa? Que la diferencia es que antes tenía que tratar un tema que no era mío, y ahora es un tema mío que yo controlo. Y si me equivoco, pego un patinazo, solo yo me voy a enterar. Entonces, es como que me relaja un poco, es verdad que me sigo poniendo bastante nerviosa, pero creo que estoy como trabajando, trabajando en ello y al final, si yo escucho la primera entrevista que hice y la que estoy dando ahora, hay un paso abismal, igual que las charlas. Si escucho la primera que hice y dentro de tres años escucho la que estoy haciendo en ese momento, creo que habrá un paso, o eso espero. Seguro que sí. Estuviste, ¿no? Hace poco también he dado una charla de la mano de Juventud, creo que fue, en el teatro, ¿no? Con institutos, estuviste, me parece... ¿En Juventud? No, no estuviste, me parece... No, estuve hace poco en Málaga, en Málaga, sí, con la Asociación de Periodistas Deportivos y de la mano de Julio Rodríguez, que fue un encanto increíble, me lo pasé súper bien, también el momento de preguntas es un momento que a mí me gusta bastante, porque al final es un poco más de tú a tú, ¿no? Y eso mola, mola, mola. Empiezas a ver la cara del que te has estado mirando, ¿no? Sí. Y ponerle, bueno, pues una historia detrás, ¿no? Que es algo también realmente bonito. Creo que tenemos todavía un mensaje más, el sexto, para ir cerrando los mensajes. A que no le tendría nada que preguntar, que solo le daría la enhorabuena por haber tenido un par de lo que hay que tener para comerse el mundo. Jolín, muchas gracias. Por eso digo que nos encontramos también varias personas así, ¿no? Que decían, ¿pero qué le voy a preguntar? Si no tengo que preguntar nada, solo darle la enhorabuena, ¿no? Esa admiración que decíamos, ¿no? Que despierta un caso como el de Sara y todo lo que está por venir, porque es verdad, Sara, que estás empezando en todo esto, ¿no? Porque estás empezando una nueva vida, estás la nueva Sara, una Sara mejorada. Mejorada. Aunque seguro que en 2018 no lo creías así. Seguro que esta Sara de 2022, en muchos aspectos, es una Sara mejorada, ¿no? Sí, hombre, a nivel tecnológico, sí. Sí, por ejemplo. Es como la Sara actualizada. Total, una nueva versión, ¿no? ¿Te ha cambiado mucho todo esto? Sí, al final, obviamente a lo mejor el objetivo, es verdad que puede ser que me haya cambiado, porque yo quería ser inspectora de Hacienda. Yo no soñaba con los Juegos Olímpicos. Me gusta más lo de los Juegos Olímpicos que los inspectora de Hacienda, pero bueno, va a ser menos estable. Pero al final estoy haciendo un montón de cosas que antes ni me planteaba. O sea, subirme a un escenario a dar una conferencia, yo eso no entraba. O en una entrevista, no entraba en mis planes, pero es que ni The Fly. ¿Has intentado en este tiempo ponerte un poco al día con las cosas que te has perdido en estos dos, tres años que han sido más complicados? Hombre, hay algo que no he vuelto a hacer desde que enfermé y es el tema de las fiestas, que obviamente me gustaría porque al final, jolín, soy una joven, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo, por el tema del trasplante de riñón, estoy sometido a una medicación, una inmunosupresión que hace que tenga la defensa más baja. Entonces, el primer año no podía salir, pilló COVID, yo soy persona de riesgo, entonces, claro, me lo he tomado con muchísima calma y al final, todos hemos pasado por el COVID, yo también, es verdad que por el hecho de haberme vacunado lo he pasado muy, muy, muy leve, estuve dos días, pero me lo tengo que tomar con muchísima calma el tema de salir, pero es algo que me gustaría. ¿Tienes pendiente ahí una juerga? Sí, totalmente. Y seguro que... Mis amigos tienen ganas. No faltarán amigos, ¿no? Te hemos visto también todo este tiempo y en alguna ocasión también lo hemos comentado y han hecho vídeos y de todo, que le hemos hablado de la familia, pero los amigos han sido un apoyo también importante, ¿no? Fundamental. ¿Te han sorprendido? Sí, porque al final muchos de ellos les costaba ir a un hospital y ahí estaban visitando. Obviamente hay gente que ha llorado y que lo ha pasado muy mal, porque muchos de ellos me conocen desde los tres años. Llevamos juntos 19 años toda una vida. Y muchos de ellos no se creían que me había pasado a mí, porque al final, bueno, pues soy querida entre mis amigos y me he comportado bastante bien con ellos. Soy una persona que siempre le ha gustado ayudar sin recibir nada a cambio. Y bueno, pues ahora me ha tocado a mí recibir y espero en algún momento poder devolvérselo de alguna manera. Seguro con verte cómo estás y poder, no sé, iros de marcha un día va a estar más que pagado. Sara, como vamos a meternos en seguida en el cuestionario express, un poquito para conocer aficiones, gustos personales, más allá de todo esto, pero tenías que prepararte una preguntita para lanzarle al invitado de la semana que viene. No sabes quién es. Yo creo que en muchas ocasiones lanzar una pregunta así al aire que a ti te gustaría que alguien respondiera, yo creo que puede ser interesante. Así que no sé si lo has pensado, lo tienes ahí. Pues mira, voy a utilizar una de las preguntas que me han hecho aquí y es, ¿tienes algún motivo, un porqué por el que seguir adelante con tu vida? Buena pregunta, buena pregunta. Porque yo sé que es difícil de responderla, pero también me gusta hacerla porque al final la gente lanza preguntas y quiere una respuesta, pero algunas preguntas que hacen son muy difíciles. Es que a lo mejor muchas de esas preguntas no las hacemos como de rebote, una pregunta boomerang que nos gustaría poder contestar a nosotros. ¿Cuál es el motivo de nuestra vida? ¿El porqué tiramos hacia adelante? El motor, el porqué. Buena pregunta, una buena propuesta. Veremos a ver la semana que viene a quien le toca responder esta difícil pregunta que le dejas al Almagro, por lo menos profunda. Perdón. Bueno, Sara, te voy a hacer el cuestionario express. A ver, ¿tienes mascotas? No. No tienes mascotas. ¿Cuál es la debilidad en comida? Aquello que empiezas a comer y no puedes parar hasta que se termina. ¿Qué más te gusta comer? Es que... ¿Devorar? Posiblemente la carne, una barbacoa. Pero es carnívora. Sí, muy carnívora. Te gusta la carne. Bien. ¿Ciudad favorita del mundo? ¿Qué nos vale Marbella? California. California. Lógicamente, ¿no? Para surfear, ¿no? Sí. Dicen que hay unas olas tremendas, ¿no? A ver, nos tocó unas condiciones normalillas, tanto decir que en el Mediterráneo no hay olas, que hay unas condiciones pésimas. Y allí pasó justo. No la vi tan espectacular como se pinta. Pues tampoco es para tanto. Pasa lo mismo que con el Big Ben en Londres. Pues tampoco es para tanto. Exacto. Claro. ¿Músico, cantante, grupo musical favorito? Uf. ¿Qué escuchas? Yo sobre todo escucho música de los 80 y de los 90. Vaya. Sí. Sorprendente. ¿Película que has visto mil veces, que nunca te cansas? ¿Película que recurres a ella? No te sé decir, es que soy más de series. Más de series. Venga, pues tengo aquí también una de series. ¿Qué serie te recomendarías ver? Una serie que digas, esta la tenéis que ver sí o sí. Merlí. Merlí. Es brutal. Me encanta. Justo ayer subía un vídeo que salía de una persona que había hecho un recorte y me pareció brutal porque cogía un billete de 50 euros, lo enseñaba, ¿cuánto cuesta? 50 euros. Lo machacaba, ¿cuánto cuesta? 50 euros. Lo hacía un gurruño, ¿cuánto cuesta? 50 euros. Pues eso, aplícatelo a ti. Me pareció increíble. Es buenísima la serie. Yo he terminado la última temporada hace no más de 10 días y es una serie que me gusta mucho. Merlí. Buscadla que merece mucho la pena. Jóvenes, adultos. Ríes, lloras. Es una serie maravillosa, la verdad que sí. Profesión, tenemos puesto nuevamente profesión distinta a la actual a la que te habría gustado desempeñar. Bueno, pues ya nos has dicho, ¿no? Inspector de Hacienda. Inspector de Hacienda. Aparte de deportista, de momento. Bueno, vale, vale. ¿Cocinas algo? ¿Preparas algo en la cocina? ¿Qué es lo que se te da bien? Bueno, yo antes cocinaba, me gusta la cocina y, bueno, pues paella, lentejas, cosas. ¿Has probado ya con las prótesis a cocinar? Es bastante complejo. El tema de, como no tengo una muñeca que me permite la flexión, está muy complicado, tiro muchísimo de hombro y al final me lesiono. Entonces, ahora mismo está en parte de mi familia. Pero me gustaría retomar en algún momento, si se hacen unas prótesis, poder retomar el tema de la cocina. Bueno, pues que se pongan a ello. Habrá chefs en el futuro que necesiten prótesis, ¿no? Sería estupendo. ¿Un libro que nos recomendarías leer? Uf, Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. Sí. Anotado. Y por último, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, si tuviéramos una lámpara mágica de existir, un único deseo, ¿qué proyecto le regalarías a Marbella? No para ti ni para nadie. Un proyecto. A la ciudad. O sea, ¿qué proyecto le regalarías a Marbella si tuvieras ese deseo, cualquiera, aunque sea mega imposible? Hacer una ola artificial. ¿Una? Surf ahora mismo es un deporte que está en auge y puede atraer a mucha gente de mucha parte, incluso del mundo. Oye, pues ahora que estamos con todo esto del proyecto de los espigones, se le podría poner algo, ¿no? Los espigones para generar esas olas artificiales, sería la bomba. Sería un pelotazo mundial, imaginaos. Sara, un placer haberte tenido en el programa hoy. Gracias por venir, por venir con esa sonrisa, por contarnos cosas tan chulas que alguien que lo ha pasado tan mal transmita tan buen rollo y transmita cosas tan buenas. Yo creo que eso es impágalo. Así que siga así. Suerte con todos tus proyectos y aquí tienes como siempre tu casa. Pues muchísimas gracias de verdad y es un placer hacer una entrevista aquí en Marbella. Muchas gracias, Sara. Estamos en contacto porque muy pronto tenemos que felicitarla por el mundial de surf y por muchos logros más, así que no será la última vez que veamos a Sara en estas pantallas. Nos marchamos. Nuestro tiempo por hoy se termina. Ya sabéis que a través de nuestra página web www.rtvmarbella.tv buscáis el cuestionario y tenéis todos los programas anteriores por si queréis revisitar algunas de las ediciones anteriores. Nos vemos la próxima semana, ya sabéis, con muchas más preguntas y con un invitado que va a estar estupendo también. No digo nada. Adiós. No digo nada. Gracias por ver el video.